Las elecciones presidenciales en Venezuela serán el 28 de julio. La esperada fecha fue anunciada este martes por el Consejo Nacional Electoral de Línea Oficialista. Primero, elecciones o elección presidencial del 2024 el día 28 de julio del presente año. La elección se realizará en el segundo semestre del año, tal como fue acordado por el gobierno y la oposición en una mesa de diálogo mediada por Noruega. El presidente Nicolás Maduro, quien gobierna desde 2013, aparece como el aspirante natural del chavismo para la reelección por seis años, aunque aún no confirma su candidatura. Sin embargo, ya comenzó a realizar viajes por varios estados del país para participar en actos gubernamentales. Mientras que la oposición está en la práctica sin candidato, pues María Corina Machado, elegida en las primarias, está inhabilitada para ejercer cargos públicos por 15 años. Machado continúa liderando actos políticos, pero su inhabilitación fue ratificada por la Corte Suprema en enero. Por ello, se prevé que nombre a un sucesor. El CNE informó que las candidaturas podrán inscribirse entre el 21 y 25 de marzo. Mientras, la campaña electoral arrancará el 4 de julio para extenderse hasta el 25 de ese mes. Días atrás, el CNE recibió del Parlamento, controlado por el chavismo, un documento con 27 propuestas de fecha para las presidenciales, tras un proceso de consulta de casi un mes con dirigentes políticos y sectores civiles. La toma de posesión del próximo presidente de Venezuela será el 10 de enero de 2025, anunció el presidente de la Corte Electoral.